Estamos denunciando el vaciamiento de la salud pública provincial. Nosotros creemos que la salud pública provincial está en crisis, con falta de personal, falta de insumos, con trabajadores con sueldos de pobreza y en la salud pública cordobesa, cientos de trabajadores que están por debajo del índice de pobreza y por eso es el reclamo de hoy. Al gobierno provincial, al ministro Fortuna y al gobernador Schiaretti y también con los reclamos al gobierno nacional con la degradación del ministerio de secretaría. Eso implica un profundo ajuste en programas muy sensibles como HIV, Anticoncepción, lo cual es inaceptable para nosotros. El ministro Fortuna dijo que son reclamos políticos. Es la misma respuesta que tiene desde hace años el ministro. Aparentemente no recorre los hospitales porque no solo hace falta hablar con los trabajadores, con los usuarios que no consiguen un turno, que tienen turnos cada dos meses, que se les posterga la cirugía, que le digan a los usuarios, a los pacientes en otros hospitales que es un reclamo político. Pero la APRO, a pesar de haber cambiado su jefe máximo, que es el contador Gijena, no han cambiado demasiadas cosas. La APRO, y esto debería saber el señor gobernador, debería convertirse en una verdadera obra social como manda la ley, no en un seguro de salud. En este mismo momento, hoy, ya he tenido tres llamados de afiliados a la APRO. Uno ha sido de público conocimiento, esa chiquita de Villa Dolores. Bueno, pero no quiero cansarlo con todos los reclamos. ¿Ustedes saben cómo desfunciona la APRO? Primero, no al cierre del Ministerio de Salud de la Nación, no a los recortes que se están programando sobre la salud pública, no al vaciamiento de los hospitales públicos paritarias, específicas para el Secretario de la Salud, y pasta de precarización.